El jefe del partido da la orden cada día Atranza muy tranquilo, sus socios es la fiscalía Las ratas del Congreso cultivan esa panza Mintiéndole a su gente los negocios y que avanza Los periodistas que ya están todos comprados Destruyendo la imagen de los que no están acá Todos los narcos y políticos delinquen con sí mismos Si uno se fija bien se pilla que ellos son los mismos Se viene acumulando en tareas de tierra Siempre mal gobernando a estos hijos de guerra Ya estamos cansados de la misma mierda Masacre, injusticia, fake news, agotó la paciencia Arte, resistencia Arte, resistencia Arte, resistencia La lucha campesina se tomó ya a las calles Y a los estudiantes ya no entienden los pared La gente inconforme nunca ha sido minoría Con tanta represión todo esto protestaría La policía matando a los curas abusando Políticos robando los medios manipulando Somos artistas, no somos terroristas Ya nos volvemos activistas, el pueblo lo necesita Si viene acumulando en tareas de tierra Siempre mal gobernando a estos hijos de guerra Ya estamos cansados de la misma mierda Masacre, injusticia, fake news, agotó la paciencia Arte, resistencia Arte, resistencia Arte, resistencia Arte, resistencia Arte, resistencia Arte, resistencia En la tierra, canto pura, pa' que brilla nuestra vida de un río Canto pura, la resuena, la raíz de los venenos Y la cita que llama el alma, volto pa' curar la casa Arte, resistencia Arte, resistencia Arte, resistencia Arte, resistencia Arte, resistencia